Muy buenas a todos, aquí seguimos con el Let's Play Dark Souls Prepare to Die Y aquí seguimos por la zona esta Abrimos esta puerta con la llave esa que me ha encontrado Un objeto Por el objeto Y es un alma Aquí nada Por ahí nada Porque esa columna es muy despechosa Tengo que ser recto Si Tiene más camino recto Hombre Tendrá que salir de alguna forma Es bajo, no? Creo que si Vale, era por ahí No tiene nada Ahí está Eso para tocar Para directamente desactivar la ponzoña esta Si Joder macho Espera que hay más frasco Pues No hay nadie, no? Si había un lagarto Si, pero yo ahora mismo Ahora mismo no? Pues... Si Te tiene que tirar Si, pero si que es lagarto, no? Que mojos ha ido Le meto un hachazo No No está ahí Pero está ahí Por las escaleras No veo Joder Joder No hay que le da Pero bueno Bueno Mierda Uff Joder Ya que más da Ya que está franco Ahí está en toda Medusa Ya no le come la cabeza A la musiquita Que buen loca Pero como no se escucha nada Pues tan tranquila Vamos por arriba a ver que hay Es gracioso que la celda está en Los huecos de un libro Si Reciclaje Si Tengo abierto ya A ver Vamos por culo Cuidado ¿Te acuerdas nena? Ya Venga Bueno Pues ¿Dónde me ha salido? Debo una celda que había cerca Por ahí Como están en celda Pues entonces Eso Pues si voy con lo que sea Que no vuelva A tocar los huevos Exactamente La hoguera está ahí Creo Si Esa es la hoguera Y ya está la escalera Esta para ir para arriba Puedo explorar Bueno Supongo que ya Me he matado a los de estos Supongo que ya no estarán arriba Los No deberían Los hombres serpientos Porque antes Tenían miedo Miedo a las medusas Esa extraña Pero tanto Tanto daño le hacen los serpientos Creo que ni le pegan Pero es el concepto Abrir Por aquí nada Realmente Bueno Puedes caer allí Si Iba allí Tiene la gran lado No le da mucha utilidad ¿Qué vamos a usar Una celda o algo? No sé Está todo oxidada La puerta Luz Fuego Instrucción Hostia Esto es Arnold London ¿No? No Solo el archivo del look Del look Estoy igual que Arnold London De hecho allí Está la cova de cristal Si Mira a la derecha Eh Había otro No sé Tengo que matar primero Al arquero Joder No lo veo Alco largo aquí Vamos a ver Sí ¿Es Lile? Sí Eso sí lo he visto Allí es donde tienes que ir Un poquito leo ¿No? ¿Y no hay hoguera por ahí cerca? Sí Ah vale Si desde esta hasta allí no vea Sí pero en la cova no hay hoguera Alguna que está a la entrada Que es el lado que era Vale ¿Dónde está ahí? No pero métele Cúrate Sí Da igual Pero No le he dado a curar Pero bueno Joder Como siempre hace lo que da la gana el mando Pero no te han curado en el momento En serio Estale Es que le he dado a este botón Es que Vamos a tener arriba Oh es raro Porque las carreras normalmente no No pilla bien No pilla bien Joder ¿Cuál es el camino? Que hay un Demir City Para tirar No me acuerdo Que este zona es un poco coñazo Porque te lías Están todas las mierdas Tirándote por todos lados Los bichos estos ¿Es que ahí? ¿Ahí abajo? Ahí enfrente Que hay una puerta Hay una hoguera Creo que es la hoguera Que va a tener que recorrer Para explorar esto Vamos a bajar Corre como si no hubiera un mañana No va a haber más gente Como esto Ah no Que hay un objeto de mierda Es por la Es por la Y te la han dado Fantaguna que digas Bueno Sí Tantaguna Por todo si creo que la hay mejora Ya lo tienes Humanidades, sí Ah, está buscando humanidades Ah, vale A 15 Para el jefe usa otra Que está más cerca Otra, ¿no? Sí Entonces con 10 Con 10 está bien, ¿no? Ya, lo que tú veas Es que también tiene 20 y pico Tiene bastante Así que puede elegir Un poco lo que te desea Como antes me dijiste No, 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 no bajaste Es que al principio No lo va a usar más Es que va a usar esta o la otra Vale, esta lo voy a usar bastante Esta es que te están pegando Los magos, los arqueros Toda la mierda Ya aquí Y a lo mejor A quinto está bien Y puede estar un muro Una puerta Creo que era Estaba la otra Si no me equivoco Como tienes que buscar Estos son los puentes Porque los puentes giran Los de arriba Va a ir a izquierda A la derecha Pero para arriba Entonces Pues te vamos a vivarla No, ha roto la escalera Ahora nadie podrá leer esos libros Pero que ha dicho Te llevo en todo Pues si voy a hacer Y quitando Mobiliario Porque me va a molestar Bastante Vale Vale Por aquí No hay más Vale Hay una de arriba A ver si yo creo que estaba mirando A punta Eso Ya está Vale Una hoguera Como ilumina No se nota que es una hoguera No Aquí no he mirado A ver que hay No Realmente nada Pero pues se ve en un cofrecillo Vale Si, si Una humanidad Esta Un hermano Un tonto esto Que tiene un objetito Muerto Eso Por aquí Nada Nada Mira si miras por ahí Por la barandilla Al otro Creo que estaba por ahí No Entonces no estamos parlando Es que En una estantería de esas Hay un cofre Y que para cogerlo Te tiene que despeñar Es la Eve Avelin O Evelyn Una batista de tres disparos Oh la han bufado Es el más grande Estudiar Hay uno ahí He visto la cabecita Ahí está Ahí habrá otro No Eh Ahí está el cofre No se puede coger No, no se puede coger Bueno Te tiene que despeñar No, si, si Pero ya loco Ahora loco eres Me voy a mirar y demás Primero es Quitarme A los pesados Es jodido cogerlo Y si te equivocas Te mata Bueno, pues no lo cogeré Ya veré Lo digo en plan Por eso Y bueno Estoy haciendo todo esto Y me lo estoy limpiando Ahora mismo A ver en el cofre Ya por curiosidad En esa Al final Ah, ya lo he visto Ya lo he visto Vale Ahora te digo en sí Cómo se debe coger Porque hay riesgo de De muerte prematura ¿No? Sí Que de hecho Te mata Si es que no cae ahí De muy arriba ¿Desde ahí? ¿Ves la escalera de esta? Sí Esas giran Mira, estás girando Tienes que saltar Uff, no has parado Por allí Adelante Por arriba Joder Mucho cito que esperar Me cago Por eso te he dicho Que esa hoguera No, es el principio ¿El principio? Sí Creo que sí Porque creo que El principio fue De las únicas escaleras Que hay Ah, ahí está el ascensor Sí Vale, entonces Se ha abierto esto Este lado, ¿no? Exactamente Ah, vale Entonces no lo exploro Todo esto De lo que he explorado antes Sí, sí Me refiero Que no espero Lo de abajo Exactamente Y aquí arriba Los probaste también Digo Sí, sí Antes de ir a la hogar A curarme Pero tendré que quitarme Estas fichas en medio Porque me van a desembocadas Sí 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 Y ahí estaba El cofre No, el cofre estaba Bueno, sí Aquí estaba el cofre El mímico No, estaba allí Bueno, sí Aquí era el mímico Y allí era el cofre de verdad Vale Tiene que subir Cuando vea unas escaleras Subes Esto, vale Esto lo estaba buscando El camino Esta vez las alturas Qué pesado Qué magia, magia Bueno No Y se te ha matado Hijo de puta Que es Otra No, es el que Creo que es el Otra Otra Sí, el flecha Pero es que el que te ha pegado El golpe de gracia Ha sido ese de arriba El golpe de gracia Pero el de atrás le ha ayudado Sí Ay Uff Perfecto Perfecto Uy Te quita el arma No sé Por la cara, pero Bueno Vamos a ir por aquí Ah, joder Es un mago Vamos Vamos No No Joder Hay mucha muerte Por todo Lado La barandilla Se come las flechas Por ti No 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 Ah Lo malo de la magia que atraviesa escudos Bueno, magia, milagros, piromancia Los ataques, entre comillas, mágicos Sin contar la magia, sin contar la única Atraviesan los escudos Voy a suponer que es un ataque crítico Porque ha salido mucho sangre Ya está, voy a regalar la magia Vale Uy O te carga el kerante O te carga, bueno Ah, se puede, se puede, se puede Siempre igual Ya está Ahora está desde la derecha Es más fuerte porque la ha bufado Pero mueren igual de rápido Claro que se ha más daño Joder Ahora te queda el mago Que está subiendo De otro lado Creo que estaba subiendo Bueno, sí, está donde va Ah, no Todo tiene que dar toda la vuelta ¿Por allí? Creo que es por ahí Pero por ahí sube la acentada y no llega Uy Vale Si, por allí está la Sí, sí Está la escalera Para girarlo, ¿no? Sí, para que se quede la escalera Estantea Ahí está la alquera Está la primera Sí, porque te va a ir dando por culo ahí Con las flechitas Y hay otro enfrente Me cago Creo que no puede ir para allá Porque ahí te corta Entonces tienes que darle a Ah, pero Sí, sí, sí Nada 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 Ay Ahí no voy a nadar un poco ¿Tengo que girar? Te obligan, girarla Gira es muy bien Ah, soy inmune, ¿eh? Sí Y el DASUR2, ¿no? ¿Y el DASUR2? Sí Menos mal que Hacen un H inmune a hacer eso Porque si no, no hay coñazo Para mí es que el DASUR2 Te mueve más rápido Bueno No te quedáis medio año Abriendo cosas, ¿vale? Nada Aunque las puertas Creo que también el DASUR2 En el H inmune Creo que en algunas cosas sí Otras sí Muere Insecto Ni nada Dios, me gusta Sí Marquero Enfrente Uy Parece que no llega el otro Llega, pero Le pega a la barandilla Ahora tienes que tirar por él Tirarme, ¿no? Si ataca ya Eso Uy Ataca, ataca Ole Nada, ¿no? Cuidado un poco ahora Nada O sí Sí Colega Llega una manida en los cofres, ¿eh? De hecho, colega Pues yo le pego Eso para encantar El escudo Creo que era ¿Para qué girar? Este no sirve, ¿no? No, no lo sé ¿Por qué me giraría para allá? ¿Y para allá dónde he venido? Pues entonces no No Por... Si, ¿es para abajo? No, sí, es verdad Porque por abajo Por abajo no he explorado Eso que estaba pensando yo Digo yo Pues entonces, ¿qué hago? No, si he explorado ¿Tú por ahí ya has probado? Por... Claro ¿Por ahí a la derecha? ¿Es suyo? No sé ¿Y por dónde he entrado, me parece, no? ¿O no? Sí No, no sé Que había un arquero ahí Sí Y ahí está Un joder O todo gira A ver qué pasa O mejor te gira Para el otro lado No, vale, vale Para allí, digo Puede A ver Y me lo estás girando Te tira Y coge el cofre No, por ahí lo que he tirado sería por abajo Por ahí Por ahí Eso, eso, eso sí Eso sí Por el cofre, ¿qué es lo que tiene? Una ballesta Que difada tres virotas a la vez Ah, por culo No tengo yo ganas de cagarle Y volver a limpiar todos los magos ¿Qué joden los magos? Pues sí, tienes que hacerlo entre todos Otra vez Lo sé Es que joden mucho los magos Paso de los magos Nada Oh No creo que llegue Pero bueno Ah, pues sí No Es que le da cruce Y después le da cubrirme Sí Por si no lo mataba Eh, no entes Bueno, tampoco Descender Creo que ha salto a barco Ahora Dale a la palanquita Me captiva Bajo 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 Ah, esa es la hoguera, ¿no? Sí Vale O igual O que era esa Esa es la más cercana Al jefe Como acordaba De la adajo Pero no me acordaba De la otra Oh Ese cofre Y ya está Y ya está saliendo un cofre Ahí sí En el otro cofre Que es bueno Ya me lo dice para que me ahorre El este, ¿no? Sí Porque sabe que lo lleva a todo Ese también es bueno Es que no veo la cuerda Ya, ya Esa es la llave para quitar al tío este Que está en cancelado Ah, vale Esa cuerda es rara Uy, que no ha llegado La ha rozado Ahora, puede ir al Volver después Yo estoy pensando Y digo, no me aquí cuñazo Y para allá Ah, por culo Ahora me ha venido un cofre Tomarme los huevos Oh ¿Qué pasa? Símbolo de la avaricia ¿Qué pasa? Que te da más armas al enemigo Y descubre más objetos Por tenerlo equipado ¿Cómo se equipa? Es un objeto de cabeza Pero te va quitando vida Ah Eh, pues si quieres farmear Te lo pones Vale, vale Bueno, no Aquí no era quitar la vida Aquí era Aquí era que ¿Te pego? No Vale Aquí era que No te lo puedes quitar Si no te morías Creo, me parece Asco de cristal ¿Y cuándo has venido? Sí Entonces Dale a la palanquita de ahí No, para atrás Ahí enfrente de una palanquita Enfrente ¿Dónde he mirado tu personaje? Ahí A izquierda Vale Encontrar el cofre de ese escondido Encontrar la palanca Porque yo a lo mejor creía que era algo del escenario No, que ni siquiera lo he visto Ah, bueno ¿Y sos jefe ya? No, es el camino Vale Así Ella te lleva a la jungla A ese cristal De cristal rara Sí, a la cueva de cristal Bueno, pues vamos liberar A loco A las coleguillas Ese sí que está gracioso después Que va desnudo ahí pegándote hechizo Solo con el gorro ¿Ese qué? ¿Ayuda para el jefe? No Ah, bueno Entonces va a... Entonces va a ser sin liberarlo Para que continúe su historia No, no, no Aguante 31 Y con esto y un bizcocho Lo dejamos esta mañana a las 8 Pues espero que haya gustado el capítulo Puede que aparezcamos cerca del... Tío Tepa Libra Para no enseñarmos raya Sí, el asombrado es grande Exactamente Pues espero que haya gustado el capítulo de Dark Souls Y subimos en el siguiente capítulo De las aventuras de Paki La no muerte elegida Hasta luego Adiós